Música Gracias Vida Sin Liga, gracias por estar siempre, gracias por estar presente en esta gran fiesta, en esta gran fiesta de nuestra familia, siempre acompañando a Alberto, nos acompañó desde un comienzo, decirle a nuestros compañeros, a nuestra familia, que sigamos adelante, que sigamos peleando y luchando con esfuerzo, no solamente hacia adentro de la organización, sino hacia afuera. A todas las organizaciones, a todas las organizaciones, acompañar, tenemos que trabajar por la unión, no podemos estar divididos, nuestro pueblo nos necesita unidos, más fuerte que nunca. Acá no hay apetencia de cargos, acá tenemos que trabajar por la unión, por la dignidad de nuestro pueblo, y trabajar la juventud en la política, en el territorio, que es lo que necesitamos. Cada uno de ellos, el trabajo que hoy día hacen, es más que un esfuerzo, pero ese esfuerzo va a dar fruto cuando volvamos a tener un proyecto nacional y popular que sirva a los deberes de los trabajadores y de nuestras familias. Muchas gracias. Sigamos y disfrutemos este 2018, que venga mejor nuestro 2019. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Más que contentos de poder participar de una fiesta más, con todos nuestros compañeros, que son nuestras familias, son los que han impulsado esta institución, al lado de Mauricio, durante todos estos años. Desde el lugar de jóvenes, es más que un orgullo ver la construcción que han hecho todos nuestros viejos, en esta institución madre que es el Surba, y en todas las instituciones que la acompañan. Así que, sigamos contribuyendo, sigamos disfrutando de la fiesta. Gracias Mauricio, gracias a todos nuestros compañeros, por esta excelente fiesta, y por todos los logros, por cada logro de cada institución, como siempre lo dice él, es gracias a cada uno de los compañeros y su familia. Muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos en la fiesta del sindicato, del Surba. Para nosotros, es un orgullo ver a esta familia, cómo crece año a año, esta organización, de la cual está rodeada de trabajadores, que está a la vista el compromiso de esta comisión directiva, de este secretario general, porque no hay organización en el país que tenga una fiesta de esta característica. Esto también visibiliza que hay una conducción que tiene claro su objetivo, que tiene claro lo que necesita realmente el trabajador, que en principio es un salario digno. Es poder pelear contra la inflación, esa maldita inflación, digamos, que atenta contra los laburantes. Hoy nuevamente se visibiliza que esta organización no solamente pelea para la afiliada del sindicato, sino para todo el territorio también. Dentro de nuestra provincia de Córdoba, con todos los merenderos, casi 6.000 niños, de los cuales venimos asistiendo, no solamente con alimentos, sino a nuestros adultos mayores, también con su comida. Hoy vemos que el gobierno nacional ataca a los sectores productivos, como la pequeña y mediana empresa, que han perdido desde un 60 hasta un 65% de producción. El gobierno nacional también que atentó contra los jubilados, hoy claramente se ve la necesidad que tienen los trabajadores. Bueno, nuestro compromiso es seguir peleando, acompañando esta gran unidad de los trabajadores y esta unidad que necesitamos para el 2019 para poder tener un gobierno que realmente acabe con este gobierno neoliberal. La manita, una sorpresa siempre. La casa. Siempre sorteamos la casa. A ver, parecienme en eso. No escucho, pare, pare. ¿Cómo, hermano? Una casa. ¿Una casa? Sí, siempre sorteamos la casa. Bueno, pero ¿saben lo que pasa, hermano, que hay compañeros que son de Villa María, del Río Tercero, del Río Cuarto, de Carlos Paz, hay de Jesús Madrida? Entonces, en vez de sortear la casa, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a sortear la plata de la casa. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? ¿Cuánta plata? Sí. Cuéntenos. ¿Cuánta plata? Vamos a hacer un sorteo de un millón 500 mil pesos. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Qué? ¿Maco? Vamos, vamos a hacer un sorteo. Vamos, un sorteo. Por el palo y medio. Mil seiscientos tres. Un palo y medio. ¡Vamos! ¡Vamos! Olé, 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 olé. ¡Vamos! 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 ¡Olé, olé, olé, olé!